Este ejercicio es similar al anterior, así que, ni siquiera voy a hacer el dibujo, voy a ir tratando de resolverlo de a poco, y yo veo que esto es una circunferencia, esto también es una circunferencia, y esto, si yo divido todo por dos, me queda x cuadrado más y cuadrado, es probable que sea una circunferencia, de hecho, lo es, en la medida que no haya términos x por y acá dando vuelta, quizás me dé una circunferencia imaginaria, con radio al cuadrado negativo, pero ahí no tendría solución, no habría forma de representarlo. Yo los invito a ustedes a que representen esto, después de resolverlo, a ver si, una vez graficados, coinciden las soluciones con lo que ustedes tienen acá. Voy a empezar con estas dos, que son las más sencillas, voy a ver si estas dos ecuaciones se cortan, si no se cortan, si no se cortan dos, no se cortan las tres, no voy a buscar nada. Si estas dos tienen intersección, voy a verificar si estas, si esa intersección que encuentro entre este y este, cumple con esto, y ahí tendré la solución. Bueno, el mecanismo para hacer fácil un sistema de ecuaciones, donde son ecuaciones de una, ambas son ecuaciones de una circunferencia, perdón, es restar miembro a miembro y obtener una nueva ecuación. Esto lo cancelo con esto, esto con esto y me queda. Acá no hay término con x, me queda menos menos 3x, 3x, no hay término con y, menos menos y, me queda y, y me queda menos 5 y acá no hay nada, bueno, me queda menos 5, menos 5 es menos 0, 0 menos 0 es 0. Tengo la ecuación de una recta, en el video anterior dije circunferencia, que es menos 3x más 5. Esto es lo que se llama el eje radical, es una recta que pasa por el centro de estas dos. miren, esa circunferencia, la primera está centrada en el origen, la voy a dibujar aproximadamente así, esta otra es una recta que tiene pendiente menos 3, será una cosa así, la segunda circunferencia va a tener que cortar a esta en estos dos puntos. Este es un dibujo aproximado, no me importa, vamos a ver ahora las soluciones, pero el mecanismo es este, yo tengo dos circunferencias, resto las ecuaciones y obtengo esa recta, que pasa por las intersecciones. Y ahora resuelvo un nuevo sistema formado por la ecuación de esta recta y la más sencilla de esta, por x cuadrado más y cuadrado menos 5 igual a 0. Y acá sí aplico igualación, sustitución o lo que se me ocurra. Voy a hacerlo por sustitución. x cuadrado más, en vez de y pongo esto, menos 3x más 5, todo el cuadrado menos 5 igual a 0. Me queda x cuadrado más, tengo un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, 9x cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, este es negativo así que va a menos, 2 por 3x por 5 más 25 menos 5 igual a 0. 10x cuadrado menos 30x más 20 igual a 0. Puedo dividir todo por 10 para tener una ecuación más fácil. Epa, esta es mi ecuación a resolver, una ecuación de segundo grado. Las soluciones son, x1 igual a 2 y x2 igual a 1. Con la fórmula resolvente sale. O sea que hay un punto que estará acá en 1 y otro por acá en 2. Tan mal no estaba el dibujo. Ahora, necesito calcular el valor de y. Y lo puedo hacer con esto. Yo digo y1 es igual a menos 3x1, o sea, menos 3 por 2, más 5. Menos 3 por 2, menos 6 más 5, esto es menos 1. Y2, con la misma ecuación, 3 por 1 es 3, menos 3 por 1, más 5, esto es 5 menos 3, 2. O sea que los candidatos, candidatos a solución son, primer punto, 2 menos 1. Y el otro punto, 1, 2. Este gráfico estaba bastante bien, porque este podríamos decir que es el 2 menos 1, y este el 1, 2. Bueno, si son realmente solución de todas, ya sabemos que son de estas dos, verifiquen ustedes, tiene que dar, si no me equivoqué. Si es solución de una y no de la otra, en algún lado, en algún paso de este procedimiento, hice alguna cuenta que está mal. Se lo dejo a ustedes. Entonces, ahora, y la tercera aquí, simplemente compruebo, compruebo, 2x cuadrado, más 2y cuadrado, menos 4x, más 2y, igual a 0. Con el punto 2, menos 1, o sea, x vale 2, me queda 2 por 2 al cuadrado, más 2 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por 2, más 2 por menos 1. Tiene que dar 0. Me da 8, más 2, menos 8, menos 2, 0. Este es solución. Este clasifica como solución, o califica, mejor dicho, como, no solo es candidato, es solución, porque cumple las tres ecuaciones. Ahora el 1, 2. Pongo 1 acá, me queda 2 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1, más 2 por 2, igual a 0. Vamos a ver si efectivamente esto da 0. 2 más 8, menos 4, más 4. Uy, me parece que no da. Entonces, este no es solución. Esto es distinto de 0. Pero, el candidato ese, no tuvo éxito. Quiere decir que la solución es el punto 2, menos 1, que cumple las tres. Estas tres ecuaciones. ¿Está? Si ustedes lo verifican, van a ver que esta tercera circunferencia debe pasar por el punto 2, menos 1, perdón, por este, por acá. Bueno. Hasta el próximo video. Saludos. 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 Saludos.